Como primer punto, creo que es bastante importante destacar que todos los movimientos, ya sean estudiantiles o ciudadanos en general, tuvieron que incidir definitivamente en la renuncia tanto de Otto Pérez como en el de la vicepresidenta Roxana Valeti. El hecho de que Maldonado sea ahora el que está a la cabeza no es porque el ciudadano lo haya colocado a él ahí. No es tan sencillo como entender que Maldonado Aguirre sea un símbolo de esta mini epifanía ciudadana, sino que es un elemento de transición, digamos que debe no debilitar la democracia a través de fomentar ese no llamado a elecciones, sino fortalecerla garantizando que los pactos entre élites o los pactos entre agentes externos garanticen que sigamos el camino de la democracia. Él es una plataforma ahorita y él es el asignado para poder dar esos cambios que el gobierno necesita, oxigenarlo un poco. Considero que otra de las acciones importantes que él va a tener es el poder nombrar a ministros capaces e idóneos que puedan ordenar un poco la casa. Maldonado llega al ejecutivo, a la presidencia más bien en un tiempo de grandísima turbulencia. Llega con un gobierno extraordinariamente debilitado y le va a tomar cierto tiempo hacer lo que pretende, que es primero nombrar a un vicepresidente y después cambiar. Él ha dicho al gabinete de ministros, yo no creo que vaya a ser capaz ni que sea necesario cambiar a todo el gabinete. Bueno, se habla de la importancia de reformar, por ejemplo, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de servicio civil, se habla de reformar la ley de amparo, entre otras cosas. Desde mi perspectiva personal considero que es peligroso impulsar reformas en un periodo tan corto de tiempo. Que al final creo que no son tan trascendentales en este momento porque es un congreso debilitado que no está siendo objetivo. Si bien no va a poder hacer todo lo que se esperaría hacer por el límite de tiempo, pero sí podría ir, por ejemplo, haciendo algunas auditorías a los ministerios que más ha sonado de casos de corrupción o de casos que no han concretado las metas, ¿verdad? Bueno, yo no soy de los que cree que Alejandro Maldonado Aguirre vaya a hacer grandes reformas. Él ha sido un estabilizador del sistema toda su vida, pero si yo le tuviera que pedir a él que acometiera algo, creo que serían dos reformas legales. Una es la reforma electoral de partidos políticos y la otra sería la reforma a la ley de adquisiciones del Estado. Ahora bien, pediría que la reforma electoral y de partidos políticos no se hiciera en los términos de urgencia en los que presentó el Tribunal Supremo Electoral su propuesta, sino de una manera mucho más meditada.